Buenos días chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Hoy les traigo un video que realicé el día de ayer. Le hice un set de uñas a esta niña, esta nena. Y ella escogió un acrílico de los que cambian de color, con el frío y el calor. Entonces aquí les muestro con esta punta que todos los drills traen estas puntas. Yo con esta le retiré todo el ferigio, toda la célula, todos los pellejitos muertos. Todo que queda ahí en el área de cutícula para evitar desprendimiento. Entonces con esa punta ayuda bastante. Pero yo he visto en otros videos, o no sé si sea como editan en el video o a qué se le va. Pero yo he visto en otros videos que remueven más la cutícula, todo el ferigio muerto. Que a como yo lo he manejado. Pero si trabaja bien esas puntas del drill, las sencillas y las que viene con el drill cuando uno los compra. Y yo aquí con una lima de grano fino, le estoy limando lo que es la cama de la uña. Para hacer, abrir poros, para hacer porosidad y que se adhiera al acrílico y no haya desprendimiento prematuro o que se caigan fáciles. Entonces espero que les guste el video. Estoy buscando varias, varias tomas, maneras de, de varios cuadros para grabar mis videos. Y en esas ando, por eso también estoy este, estoy checando a ver de qué, de qué toma se ve mejor. Espero les guste el video. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo aquí abajo. Y yo enseguida les comentaré, les contestaré. Vamos a ver el video. Aquí yo sacudo todo el polvo que salió del limado de las uñas. Y lo que yo tengo ahí es alcohol. Como ya en muchos videos lo han mencionado, que uno prepara alcohol con acetona. Entonces lo que yo para, con eso le eché y le limpio para posteriormente ponerle los tips y después ponerle el pH balanceador y el primer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya que tiene todos los tips puestos, entonces procedemos a cortarlo a la medida deseada. En este caso ella quería unas uñas con una punta un poco más delgadita, no tan cuadrada. Pues al cortar, cuando yo pongo tip estileto, pero al cortarlo obviamente pierde la forma. Así que yo con la ayuda de unas tijeritas le corto un poquito la punta para que quede más finita. Y así queda la forma de un poco más. Y así queda la forma de un poco más. A su frasquito es mejor limpiarla, como ustedes ven yo ahí la limpio en una esquina de mi servilleta para no contaminar nuestro pH balanceador. Lo mismo es igual con nuestro primer. Igual cada vez que ustedes pongan y vayan a regresarlo a su botellita, mejor limpien en una orilla de su servilleta para que no se les contamine. Por si una vez que se contaminan ya no dan el mismo trabajo y es cuando uno tiene desprendimiento prematuro o ya no se adhieren de las uñas o se caen rápido. Entonces para evitar eso, yo les recomiendo eso, que limpien su brochita antes de que la regresen al botecito. Miren chicas, si hay algo que me gusta, es la tercera vez que yo le aplico uñas a nenas de 12 años. Y si hay algo en esta experiencia que he tenido, hay algo que me ha gustado, es que ellas se quedan tan quietecitas. Ellas no están agarrando el teléfono, no se están arrascando la cabeza, como suele a veces pasar con las personas mayores. Entonces, miren la nena deja sus manos bien quietecitas en la mesa y todo así. Porque ellas como que les encanta, se sienten tan felices, tan, no se, se sienten bien emocionadas. Entonces ellas se quedan quietecitas, de verdad, quietecitas. Es a gusto trabajar cuando sus manitas las dejan en la mesa y no están agarrando. Porque saben que cuando agarran el teléfono o agarran su bolso o agarran, se te rascan la cabeza, empiezan, pueden tener aceites y todo. Y es cuando ocurren también los desprendimientos. Entonces, de verdad que yo he quedado satisfecha y me ha gustado como trabajar con nenas de 12 años que le he puesto uñas, ¿verdad? Con permiso de sus mames, por supuesto. Y yo aquí, ya que le puse el pH balanceador y el primer, el True Bone, que fue el dúo de Fantasy Art. Entonces yo le pongo una capa de acrílico transparente, solo para que no pigmente su uña el acrílico de color que voy a poner. Y así quede sellado también el trabajo. Esto también lo he aprendido mucho del canal de nuestra amiga Carolina Aguirre. Ella nos aconseja mucho eso, de poner una capa transparente. Y en otros videos, muchas muchachas también lo han aconsejado. Entonces sí es bueno hacerlo y funciona, de verdad que funciona. Gracias por ver el video. Bien, aquí yo ya estoy aplicando lo que es el acrílico de color. Como ustedes ven, es el que cambia de color. Entonces cuando está frío se pone un morado fuerte y cuando entra en calor se pone ese azul clarito. Que de verdad que está hermosísimo. A mí me encanta, yo ya me lo he puesto una ocasión y yo estoy encantada con ese color. Y a esta muchachita le encantó también. A su mami también le gustó bastante el color. De verdad que cuando uno los mira, están bellos, bellos esos colores. Esos acrílicos que cambian de color. Que también hay en gel. Pero yo los tengo más en acrílicos que en gel y me gustan bastante. ¡Gracias! 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 Bien, yo estoy poniendo una capa delgada del acrílico De manera que cubra, que se vea el color Pero que no sea tan gruesa Porque yo lo voy a encapsular para la hora de limar No llevarme el acrílico de color Y aparte porque este acrílico tiene como un poquito de pizcas de brillo De glitter, bien, bien, bien finito Pero no quiero que también al limarlo se vayan Entonces lo dejo delgado para poder así encapsularlo Y no me queden mis peñas tan gruesas Y no me queden mis peñas tan gruesas Aquí es donde yo procedo ya a poner una capa de acrílico cristal muy delgadita solo para cubrir el color del acrílico que puse Y posteriormente limar, cuadrar y ponerle el buffer para que quede listo para ponerle el top cut ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí ya lo que hago es cuadrar los laterales, limar los falones porque queda un residuo abajo y punta Eso es lo que hago y posteriormente con mi gris voy a sellar cutículas ¡Suscríbete al canal! Aquí ya estoy sellando yo el área de cutícula y limando la parte de la cama de la uña ya para quedar listo para aplicar buffer y queda para poner el top cut Entonces yo les sello con esta punta de cerámica que es de seguridad Pero aunque es una punta de seguridad yo les tomo precaución Porque a veces no es lo mismo darle con el drill a nuestras manos cuando las estamos haciendo A darle el drill a las clientas porque es un poco diferente cuando uno lo hace a uno mismo Uno sabe hasta donde puede uno darle y a veces con las clientas no, ellas son muy sensibles o cualquier cosa Entonces yo aquí le estoy dando ya el buffer para darle el toque final del limado Y ahora voy a proceder a ponerle aceite de cutícula en el área de cutícula Eso es, a mi me gusta, me ha funcionado Cuando yo le pongo el aceite de cutícula así terminando de limar con el buffer Que lo pongo y la mando a lavar sus manitas Me gusta porque queda hidratada, queda bien, me gusta el toque que le da Si ustedes lo prueban verán a lo que yo me estoy refiriendo No queda tan seca la mano porque a veces usamos acetona, aceite, acetona, alcohol y el monómero Entonces aplíquenlo y les va a gustar Ya aquí yo ya le hice una flor 3D Le estoy aplicando el top coat de este gel que me gusta mucho Que les digo la consistencia que tiene Y espero les guste el video, nos vemos hasta la próxima Que tengan buen día, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!